¡Muy buenas! Esto es PuroCiclismo. Seguimos pedaleando un día más. Llegamos a esta segunda jornada de esta Vuelta a Burgos 2020, post-confinamiento, este regreso de temporada, donde íbamos a tener una jornada de 168 kilómetros, llana, podíamos esperar quizás algo de viento, un posible abanico y demás. Iba a tomar ya la salida el pelotón en un día bastante caluroso, buena temperatura, día muy agradable hoy en Burgos. Se iba a formar la fuga con cinco corredores, Nicolau del Caja Rural, Fuentes del Burgos BH, Fedili, Berza y de nuevo Galván del Kerr Pharma. Iban a tener una ventaja máxima de cinco minutos, pero bueno, controladísimos por el pelotón, los equipos de los embaradores, que no iban a dejar escapar esta oportunidad de llevarse la victoria de etapa. Como decimos, finalmente el viento que no aparecía. Un día muy tranquilo, sobre todo para los hombres que tendrán que jugarse la clasificación general, sobre todo en el día de mañana, que luego repasaremos esa tercera etapa con final en pico en blanco. A falta de 15 kilómetros que eran cazados todos los fugados, y ya el pelotón que se preparaba para ese último empujón, ese sprint final, ese duelo entre Sam Bennett y Fernando Gaviria. Iba a llegar ese duelo, la verdad que no hubo mano a mano. Fernando Gaviria que estuvo muy muy habilidoso y con una fuerza descomunal, el colombiano derrotaba a su rival Sam Bennett, que no se podía acercar tampoco de mar, que quedaba como vemos ahí dos metros por detrás. Sobre todo esta imagen como Fernando Gaviria, el segundo puesto de pelotón, va por el exterior espectacular. Qué veteranía hay de Fernando Gaviria para encontrar el hueco y lanzar ese sprint final. Como vemos, los metros que mete el colombiano son tremendos y la fuerza con la que acaba es descomunal. La verdad que un momento muy bueno para Fernando Gaviria, se le ve con muy buenas piernas después de... Que fue el primer gran positivo del ciclismo, ¿no? En ese Tour de los Emiratos que se tuvo que cancelar. Y la verdad que una victoria para él, pues que se la tiene bien merecida. Segunda posición, como decíamos, para Arnaud de Mar, Sam Bennett finalmente tercero. Mateo Trentin, cuarta posición. A ver, Asturí, quinta plaza para él. Y la clasificación general, bueno, pues a falta del día de mañana que sigue prácticamente todo igual. Todos los favoritos, como vemos, a ocho segundos del líder. Y mañana, pues seguramente haya muchísimos cambios respecto a esta clasificación. Y vamos ya, como no, con esa etapa del día de mañana. Qué ganas tenemos. Como vemos ya, jornada de 150 kilómetros con ese final en pico en blanco. Subida durísima, 7,8 kilómetros al 9,3% de media. La verdad que unas pendientes espectaculares. Además, sobre todo, es una subida muy mantenida en ese porcentaje. Lo que hace que sea más duro todavía y que no tengan prácticamente descanso los corredores. La verdad que mañana vamos a vivir un espectáculo, según una batalla, entre los grandes escaladores de esta Vuelta a Burgos 2020. Y entre ellos, como no esperamos seguro, a Richard Carapaz, el actual ganador del Giro de Italia 2019. Es verdad que todavía queda bastante para que tenga que coger su pico de forma, pero bueno, Richard veremos que seguramente no se esconda. Como tampoco Mikel Landa. Hemos visto que Mikel parece que puede llegar en buen momento. El Tour está ya a la vuelta de la esquina y desde luego que tiene que demostrar que tiene piernas para estar entre los mejores. Si mañana no está bien Mikel Landa, tampoco va a estar bien en el Tour. Eso está claro. No hay tiempo para coger ese pico de forma. Por lo menos se le tiene que ver en muy buena posición de cara a la subida final. También Iván Ramiro Sosa, como no, en su carrera fetiche, para mí el gran favorito. De nuevo veremos a este corredor. Pues eso, lo que tanto esperamos de él, no esa explosión en este tipo de subidas y que sobre todo que en una Vuelta Grande llegue a hacer lo que hizo ya en estas dos últimas Vuelta a Burgos. Y lo que esperamos también que haga en el día de mañana, seguro que va a aparecer el colombiano Iván Ramiro Sosa. Y veremos también lo que puede hacer Renko Ebenepoel. La verdad que, bueno, esperamos quizás, desde mi punto de vista, creo que va a ser demasiado duro para él. Creo que todavía no está preparado para este tipo de subidas. Y hombres como decimos, como Landa Carapaz, Iván Ramiro Sosa o también Esteban Chávez, Simon Yates, creo que están un punto por encima de este corredor en este tipo de subidas. Y, lógicamente, a priori lo que esperamos es que pierda tiempo, pero siempre nos sorprende el jovencísimo corredor del De Cerno y Quick Steep. Y nos vamos ya. Mañana volvemos con ese tapón en Picon Blanco. Por fin llega la montaña en esta Vuelta a Burgos 2020. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos mañana en esa tercera etapa de esta Vuelta a Burgos. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!